Así que esta mañana vamos a hacer una declaración les parece porque no se pone de pie Póngase de pie esta mañana por favor Póngase de pie y vamos a vamos a hacer esta declaración Repita conmigo con todas sus fuerzas este versículo de la palabra del Señor No moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Una vez más no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Fuertes esos aplausos al Señor así de pies por favor vamos a entrar a la palabra del Señor Les pido que busquen ahí en su Biblia el libro de Génesis capítulo 8 verso 4 Voy a tratar la manera de ser breve pero vamos a entrar entonces a esta palabra del Señor Génesis capítulo 8 verso 4 lo tienen Ok vamos a verlo ahí ahí está en la pantalla también Dice así la palabra del Señor Génesis 8 4 y reposó el arca en el mes séptimo a los 16 días del mes Sobre los montes de Ararat una vez más y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes Sobre los montes de Ararat vamos a dejar ahí la lectura y vamos a orar y le damos gracias al Señor Padre que estás en los cielos te damos muchas gracias por darnos este privilegio de estar en tu presencia Padre gracias porque sé que tú nos hablarás en este día en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador Amén puede sentarse por favor Vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor y le he puesto como título a esta enseñanza subiendo montes Amén repite conmigo subiendo montes creo que en esta mañana vamos a aprender algunas algunas cosas que el Señor ha hecho en los montes En los collados, en las cumbres, en las cumbres, como Dios se ha manifestado o como Dios se manifestó en el Antiguo Testamento Como Dios se mostró, como Dios se manifestó en el Nuevo Testamento perdón Y como Dios hoy en día se sigue manifestando sobre las cumbres, sobre las cimas, sobre las montañas Y cuando nosotros hablamos de montañas y escuchamos la palabra montaña Inmediatamente nuestra mente hermanos nos lleva a ver una imaginación o una imagen de una montaña Una montaña es un terreno elevado, es algo que es elevado hermanos Y entonces yo creo que todos nosotros en algún momento hemos estado en la cima de una montaña Y por cierto muchas veces para llegar para las montañas hay muchas vías para los hombres Ya podrían irse en una, en helicóptero ya sea por vehículo Pero hay una manera como subir la montaña y es escalando una montaña Y en este caso hermanos como hijos de Dios hemos sido llamados para que nosotros escalemos montañas Ahora que es una montaña como les decía ahora en las sagradas escrituras Una montaña puede simbolizar el templo, una montaña hermanos representa un lugar espiritual más alto Donde nosotros podemos subir, donde nosotros podemos ir, donde nosotros podemos estar más cerca de Dios Un monte se tiene que escalar, un monte se tiene que enfrentar, un monte se tiene que subir Pero los montes hermanos para llegar a la cima del monte Que hermoso es llegar a la cima de los montes En el movimiento legendario donde he participado Hermanos el año pasado estuve en Guadalajara en el mes de noviembre Participé en un evento de legendarios, del movimiento legendarios Y entonces yo creo que ustedes se acuerdan que mandé un video fue en la cima de un monte Allá en Guadalajara pero en el anochecer hermanos estar en la cima de una montaña o de un monte es hermoso Puedes ver las maravillas que Dios ha hecho Allá arriba se respira aire puro Allá arriba tú te encuentras con Dios En la cima tú puedes respirar no solamente el aire puro sino que la presencia misma del Señor El Señor se manifiesta en la cima de una montaña Pero para poder subir las montañas es necesario que haya disposición en nuestras vidas En este mes el día de ayer tuvimos el cierre de los 21 días de oración 21 días continuas de oración que tuvimos Los que se sumaron a la adoración o la oración Los que estuvieron atendiendo hermanos la convocatoria para poder orar estos 21 días Mis hermanos fue una montaña que nosotros tuvimos que enfrentar Fue una montaña que tuvimos que escalar día con día Fue una montaña que nosotros hermanos comenzamos a escalar paso por paso Y esa montaña podríamos decir que tenía 21 kilómetros, un kilómetro por día Aunque tal vez no hay una montaña que tenga 21 kilómetros de altura Pero es un decir en estos 21 días para muchos les costó orar Para muchos quizás les costó seguir las instrucciones que teníamos Ahí en nuestro guía de 21 días de oración Quizás algunos, quizás algunos dejaron de orar un día, dos días Y luego se acordaban que tenían que orar Y posiblemente algunos se unieron el día de ayer a la oración Pero para poder subir la montaña hay que tener disposición Podemos ver algunos montes, se mencionan muchos montes en la Biblia Tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Se mencionan muchos montes donde el Señor se manifestó de una manera sobrenatural Y el primer monte que podemos encontrar en las sagradas escrituras Es el monte de Ararat Para llegar al monte de Ararat Según las sagradas escrituras podemos notar ahí Que Dios le hablaba al ser humano, al hombre Pero el hombre le había fallado a Dios De manera que Dios le mandó a decir a Noé que construyera un arca Y dice las sagradas escrituras que llovió en aquel tiempo Y el arca que Noé construyó Él y sus hijos entraron ahí, sus nueras y todo Entraron ahí la familia de Noé Y estuvieron hermanos allá arriba Prácticamente cuando comenzó a llover Entonces todo se inundó El diluvio inundó todo Pero Noé y su familia estaban a salvo en el arca El arca estuvo flotando sobre las aguas sin dirección El arca estuvo flotando por mucho tiempo sobre las aguas sin dirección Porque habían tormentas, habían hermanos frío quizás Pero más sin embargo ahí en el arca Noé y su familia estaban seguros Pero llegó el día donde la palabra del Señor nos dice Vamos a poner otra vez el versículo de Génesis 8.4 Que dice de esta manera Y reposó el arca en el mes séptimo A los 17 días del mes sobre los montes Y podemos seguir leyendo la historia Cuando llegó el arca y se sentó sobre los montes De Ararat dice la Biblia Salió Noé, hizo sacrificio a Dios Porque Dios los libró de las aguas Ahora quiero decirte que muchas veces para subir al monte No será fácil porque pasarás tormentas Pasarás por muchas, muchas, muchas dificultades Pero al final hay un dicho que dice Después de la tormenta viene la calma Pero durante ese momento de tormenta La persona tiene que estar firme La persona tiene que estar ahí listo La persona tiene que perseverar Y estar ahí caminando siempre con el Señor Para llegar a la cima Y es el lugar de reposo Yo no sé cuál es el monte Ararat Que tienes que alcanzar el día de hoy O en este tiempo Posiblemente estás pasando por dificultades Por tormentas, hermanos por problemas Pero tienes que ser paciente Porque pronto llegará el momento Donde el Señor traerá paz Donde el Señor traerá abundancia Donde el Señor, hermanos Llegará para que tú tengas reposo Porque Ararat significa el monte de reposo Quieres llegar a tener reposo Entonces que estés dispuesto Que estés ahí siempre buscando del Señor Para que cuando llegue ese tiempo Tú puedas estar allá arriba Sobre la cima del monte de Ararat Y Dios se manifestará sobre tu vida Ahora vamos a seguir Otro monte que menciona la Biblia Aquí vamos a usar bastante la Biblia Vamos a leer en Génesis capítulo 22 Verso 1 Del 1 al 14 Va a ser un poco larga esta lectura Pero vamos a ver algo sobre otro monte Llamado Monte Moriá Dice ahí la Biblia Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham Y le respondió Eme aquí Y dijo toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moriá Y ofrécelo ahí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana Y embardó su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le había dicho Al tercer día Alzó a Abraham sus ojos Vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta ahí Adoraremos y volveremos A vosotros Y tomó Abraham La leña del holocausto Y puso sobre Isaac Su hijo Y él tomó a su mano En su mano El fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac A Abraham su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí el fuego Y la leña Más donde está El cordero para el holocausto Y respondió Abraham Dios Dios se proveerá De cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron Al lugar que Dios Le había dicho Edificó ahí Abraham Un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac Su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Entonces el ángel De Jehová Le dio voces Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Nada porque yo conozco Que temes a Dios Por cuanto No me rehusaste Tu hijo Tu único Entonces alzó Abraham Sus ojos Y miró He aquí a su espalda A sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar de su hijo Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto dice Hoy En el monte de Jehová Será provisto Amén Monte Moriah El monte Moriah Era Un monte De zona Boscosa Y Dios Llamó a Abraham Para que subiera Aquel monte Pero para subir Aquel monte Para ofrecer Lo mejor Que él tenía Su hijo El único Que tenía Llamado Isaac Dios ya le había Prometido a él Que lo iba a multiplicar Que su descendencia Iba a ser como La arena Del mar Como las estrellas Del cielo Más sin embargo Solamente tenía Uno Llamado Isaac Hijo De la promesa Y no sólo Que tenía El único Un único Hijo Y Dios Le dice Ve a Moriah Y sacrificame A tu hijo Pero Abraham En obediencia Subió La montaña Subió El monte Para querer Ofrecer Y hacer La voluntad De Dios Y era Ofrecer Su hijo Para ir A la montaña Siempre Hay que subir Una montaña Con un propósito Pero que ese Propósito En primer lugar Sea para Obedecer La voz De Dios Y ofrecer Sacrificio A Dios Cuando tú Llegues a la montaña O cuando tú Llegues a la cima Mejor dicho Cuando estés En la cumbre En primer lugar Lo que hay que hacer Es honrar Y glorificar Darle honra Y gloria A nuestro Dios En este año Vas a enfrentar Tu Moriá En este año El Señor Te quiere llevar A la cima De Moriá Y cuando estés En la cima De Moriá El Señor Derramará Sus bendiciones Sobre tu vida Estarás Allá arriba Pero cuando estés Allá arriba Sobre la cima De Moriá Tienes que reconocer Que llegaste ahí Por Él Y no por tus propias Fuerzas El detalle Hoy en día Dios muchas veces Ayuda a la persona Para llegar A la cima De su Moriá Y cuando llega A la cima De su Moriá Hermanos Se olvida De las promesas Que le ha hecho A Dios Se olvida Que Dios Es quien lo llevó A la cima De Moriá Ya no hace Lo que el Señor Le pidió Antes de subir A su Moriá Estamos comenzando Hoy en este mes Hermanos A caminar Este año Esto significa Para subir Estamos comenzando A escalar Nuestro monte Llamado Moriá Y estoy seguro Que durante estos 21 días De oración Que se hicieron A lo cual La cual se cerró O dimos Ayer El cierre De los 21 días De oración Estoy seguro Que muchos de ustedes Le pidieron algo Al Señor Quienes le pidieron Algo al Señor Así específicamente Le pidieron algo Por algo Por un negocio Por su vida espiritual Por un don Por el bien De sus hijos Por la salvación Por riquezas Por un mejor trabajo Por sus finanzas Yo creo que muchos De los que estamos aquí Pedimos algo Al Señor Estando ahí Hermanos Al pie De la montaña Hemos estado Pidiendo al Señor Le hemos dicho Al Señor Algunos le han dicho Señor Quiero que este año Me prosperes Quiero Señor Que este año Me ayudes A tener esto A tener lo otro A tener lo demás Y el Señor Y el Señor Ha escuchado Tu petición El Señor Ha escuchado Tu oración El Señor Te ha escuchado Por cuanto Le has clamado A Él En este tiempo Pero hoy Viene el El reto Hermanos Para subir Para comenzar A escalar Y llegar A la cima De Moria Pero el Señor Hermanos Nos dice Te ayudaré Pero cuando estés En la cima De Moria Tú me harás Sacrificio No te vayas A olvidar De mí De tus promesas De lo que has dicho Cuando estés En la cima De Moria Porque muchas veces La persona El hombre Se olvida De lo que le promete A Dios Señor Si tú me bendices Te voy a servir Señor Si tú me das esto Te voy a servir Si tú me ayudas A subir mi monte Mi Moria Señor Si tú me ayudas A conquistar Mi Moria Te prometo Señor Que te voy a servir Que tú mantengas Eso en tu mente Que tú mantengas Eso en ti Ciertamente Vas a pasar Tormentos Dificultades Hermanos Habrán obstáculos Para ti Al comenzar A escalar Tu Moria Pero quiero decirte Que vas a llegar A la cima Con la ayuda Del Padre Con la ayuda Del Hijo Y con la ayuda Del Espíritu Santo Y cuando estemos Sobre nuestro Moria No te olvides Si has pedido Por riquezas No te olvides Cuando estés En la cima De tu Moria No abandones Lo que el Señor Te ha pedido Hoy No te olvides Del Señor Cuando Dios Te engrandezca Cuando el Señor Suelte bendiciones Prosperidad Abundancia Sobre tu vida Sobre tu vida No te olvides De eso Sírvele hoy Porque su palabra Dice En lo poco Eres fiel En lo mucho Te pondré Entre más Le sirves Al Señor El Señor Te va a bendecir Entre más Honras al Señor El Señor Te honrará Porque Él En su palabra Dice que Él Honra A los que le honran En tu Moria En la cima De tu Moria Tienes que Decirle al Señor Yo quiero reconocer Que tú eres Quien me trajo Aquí Y cuando alguien Reconoce Que Dios Lo llevó A la cima De Moria Esa persona Permanecerá Sobre la cima La persona Permanecerá Sobre la cima Pero después De la cima Irá más Allá De la cima Y en la cima Dios Comenzará A prosperarte Más Y más Y más Y no cesará Hermanos La prosperidad Sobre tu vida Irás De gloria En gloria De victoria En victoria De poder En poder De misericordia En misericordia De abundancia En abundancia ¿Por qué razón? Porque el Señor Va a estar contigo Ahora bien Dios le pidió A Abraham Que sacrificara A su hijo Ahí El Señor Te va a pedir Muchas veces Cosas Y muchas veces Solamente Para probar Tu corazón A ver Qué tan fiel Le eres Al Señor Pero al mismo Tiempo Dios Proveerá Lo que tú Realmente Necesitas El Señor Va a proveer Lo que tú Necesitas En este tiempo Así que no Vas a estar Solo Pero es Importante Que subamos Nuestro Moria Conquistar Nuestro Moria Con la ayuda Del Señor Hay otro Hay otro monte Que se menciona En éxodo Capítulo 19 Vamos a buscar Este versículo O este capítulo Éxodo capítulo 19 Verso 18 Dice así Todo el monte Sinaí Humeaba Porque Jehová Había descendido Sobre él En fuego Y el humo Subía Como el humo De un horno Y todo El monte Se estremecía En gran manera Sigue diciendo El sonido De la bocina Iba aumentando En extremo Moisés Hablaba Y Dios Le respondía Con voz Tronante Y descendió Jehová Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre Del monte Y llamó Jehová A Moisés A la cumbre Del monte Y Moisés Subió Y Jehová Dijo a Moisés Desciende Ordena al pueblo Que no traspase Los límites Para ver a Jehová Porque caerá Multitud De ellos Y también Que se santifiquen Los sacerdotes Que se acercan A Jehová Para que Jehová No haga En ellos Estrago Amén En el monte Sinaí Dios Llamó A Moisés Monte Sinaí Mis hermanos Es un monte Donde el Señor Llamó A Moisés Para hablar Con él Cara Para manifestarse A Moisés Y las sagradas Escrituras Menciona Que Moisés Estuvo 40 días Y 40 noches Allá En el monte Sinaí De manera Que para que tú Veas La mano De Dios Sobre tu vida Es importante Que tú Puedas disponerte A conquistar Una montaña Si tú quieres Que Dios Te hable Tienes que Estar dispuesto A conquistar Tu montaña Un monte Una montaña El problema Es hermanos Que muchas veces No queremos Conquistar Nuestra montaña Y no conquistar Nuestra montaña Eso significa Que vamos A estar Siempre Abajo Confundidos Como cuando Hay un nido De hormigas Y alguien Ahí llega A arruinarles El nido Las hormigas Ahí ya no saben Dónde ir Ahí están Están Se confunden Las hormigas Se alborotan Las hormigas Y una persona Y una persona Hermanos Que no Quiere O no está Dispuesto A conquistar Su montaña O su monte Ahí está Dando vueltas Por acá Por allá Por acá Y por allá El Señor No nos ha llamado Para estar Allá abajo Confundidos El Señor Quiere que nosotros Subamos A conquistar Nuestro monte Y llegar A la cima Que allá El Señor Te está esperando Para hablarte El Señor Te está esperando Para hablarte Porque Él Tiene una palabra Para ti Este es el tiempo Donde nosotros Necesitamos subir A un monte Donde nosotros Debemos de entender Hermanos Que ese monte Ahí es Donde el Señor Nos hablará Te dará Instrucciones Porque en el monte Sinaí Dios le dio Las instrucciones Las tablas De la ley A Moisés Para dársela Al pueblo Para que el pueblo Se guiara En un buen camino Para que el pueblo Caminara Conforme a la palabra Del Señor Para ser bendecidos Hermanos Fue en el monte Sinaí Donde Dios Le habló A Moisés ¿Quieres que Dios Te hable En este tiempo? Escucha Escucha la voz De Dios Necesitamos Hermanos Para poder Escuchar La voz De Dios Es importante Que nos metamos En la oración Es importante Que nosotros Nos metamos En ayuno Moisés Estuvo allá Arriba Ayunando 40 días Y 40 noches Estuvo Allá arriba Mis hermanos Y Dios Hermanos Le dio Fuerzas Dios Le habló Él llegó A la cima Y ahí Dios Le habló Hay algo Tremendo Hermanos Hay algo Muy especial En la cima De un monte Hoy en día Allá en Guatemala De donde yo vengo Es un pueblo Rodeado de montes De montañas Entonces Iglesia Betania Del lugar De donde yo vengo Hicieron un campamento Le pusieron Campamento De santidad Y en este campamento De santidad Que ellos Le pusieron Así Hacen ayunos Hacen oración Llegan a Clamar Por aquel Pueblo Literalmente Llegan así En esta montaña Es como Imagínense Que fuera Esta montaña Y el pueblo Está allá abajo Se ve Todo Y apenas Hicieron Inauguraron Algo Construyeron Una mano Así La mano De la oración Del clamor Una mano Sobre la montaña Que sale Sobre la montaña Y se ve Todo Todo el pueblo Una montaña Bien alta Está ahí El campamento De santidad Donde Ocurren Milagros Sanidades Donde la gente Se reúne Para orar El año Pasado En el mes De febrero Tuvimos El privilegio De andar Allá Con el pastor Noé Vargas Estuvimos allá Y tuvimos El privilegio Si nos dejaron Pasamos Y oramos Por el pueblo De donde yo Vengo El año Pasado En febrero Y cuando Uno está En la montaña En la cima De un monte Y orar Hermanos Hay una Atmosfera Que se suelta En aquella cima Y Dios Comienza Hermanos A obrar En uno Y uno Comienza Hermanos Y uno Con sus ojos Espirituales Comienza A ver Hermanos Las tinieblas Que a veces Quieren destruir Los pueblos Las familias Los jóvenes Hermanos Lo digo Porque yo Lo he vivido Lo he visto He orado Ahí en esa En esa montaña En la cima De ese monte Y no solo Ahí En México He estado Encima De montañas En el mes De mayo Del año Pasado Estuve En la comisión De milicia Militamos En la montaña Y el que Encabezaba Esta comisión De milicia Íbamos Orando Intercediendo Haciendo Guerra Espiritual Y llegó Un momento Donde El que Lideraba Esta comisión Se paró Y dijo Ustedes Sienten Algo Aquí Y todos Le dijimos Si sentimos Algo Aquí Pero no Era la Presencia De Dios Aquí Sentimos Que necesitamos Romper Cadenas Hacer Guerra Espiritual Aquí Y todos Dijimos Lo mismo Si yo También Siento Lo mismo Dijo Uno El otro Y todos Los que Estábamos Ahí Sentíamos Esa Opresión Que había En ese Monte Y cuando Comenzamos A hacer Guerra Espiritual Y comenzamos Hermanos A hacer Guerra Espiritual En la Cima De Aquella Montaña Hermanos En Una Roca Que estaba Ahí Hermanos Salieron Volando Un montón De Buitres Pero Era un montón De Buitres Que salieron De aquella Roca ¿Por qué Razón? Porque Hermanos En la Montaña Muchas Veces El Enemigo Se Quiere Apoderar De tu Montaña Del monte Que el Señor Te está Dando Para que Tú Llegues A ver La Mano De Dios Muchas Veces El Enemigo Se Mete Ahí Para Querer Robarte Tus Bendiciones Pero Tienes Que Hacer Guerra Espiritual Cuando Estábamos Orando Esa Vez En Aquella Montaña Hermanos Salieron Volando Un montón De Buitres Entonces Nosotros Nos dimos Cuenta Que algo Se rompió Y comenzó La luz De Dios El sol Comenzó A alumbrar Con más Fuerza En aquel Lugar Ahora ¿Por qué Razón? Porque Es necesario Que nosotros Peleemos Por nuestra Por nuestra Montaña Que nosotros Podamos Subir A conquistar Nuestro monte Y llegar A la cima Porque ahí Dios Te va A hablar El enemigo Muchas veces Va a querer Detenerte Para que No subas A la cima De tu Montaña Por eso Pone Dificultades Problemas Por aquí Problemas En tus Finanzas Con tu Trabajo Con tu Con tu Cónyuge Con tus Hijos Con tus Vecinos Con cualquier Otra persona Porque el Enemigo Te quiere Mantener Allá Abajo No quiere Dejarte Que llegues A la cima De esa Montaña Porque ahí Te está Esperando Dios Para hablarte Y darte Instrucciones Como decía El pastor José Félix En este Año Vamos a Enfrentar Muchas Dificultades Pero tenemos Que entender Que el Señor Está con Nosotros Y nosotros Vamos a Vencer Nadie Nos va A detener Nadie Te va A detener Dale Ese fuerte Aplauso Al Señor Y aunque Muchas veces Te vas A enojar Muchas Veces Te vas A poner Triste Muchas Muchas veces Vas a salir Decepcionado Muchas Veces Vas a decir Pero este Árbol No tiene Nada Hoy Estamos en El invierno Verdad Que así Como están Los árboles Ahorita Todos Chupados Todos así Como Sin hojas Porque está Pasando una Temporada De invierno Y muchas Veces Nosotros Así Nos Encontramos Muchas Muchas veces Para subir Tu montaña Para conquistar Tu monte Hermano Muchas veces No vas a ver Nada de resultados Pero que está Pasando Pero si yo estoy Luchando Estoy caminando Estoy Estoy haciendo lo Posible Para hacer bien Las cosas Pero que está Pasando No hay respuesta Espera Porque allá En la cima Te está esperando Dios Para darte Respuestas Tienes que Aguantar Tienes que Decir Aquí estoy Tú tienes Que decir No importa Hay un canto Que hemos Cantado aquí Aunque pase El tiempo Sé Que Él Lo va a Hacer Otra vez Él está Contigo Y aunque El invierno Hermanos Te quite Todas las Hojas Porque en el Invierno No encuentras Nada Nada Bueno Encuentras Frío Muchas veces Te sientes Solo Te sientes En la Soledad En vez De que Sientas Calor Sientes Frío Siempre Siempre Frío Frío Pero yo Quiero Decirte Que en ese Momento Dios Te está Preparando Algo Grande Pero tienes Que soportar Porque Dios Te quiere Llevar A monte Sinaí Para darte Instrucciones Para llenarte Para cuando Bajes De ese Monte Sinaí Hermanos Salgas Cambiado Aquel Rostro Que era Rostro De angustia Hermanos Rostro Así como De tristeza Cuando bajes De aquel Monte Bajarás Con un Resplandor En tu Rostro Porque será El amor Y el favor De Dios Sobre ti Pero tienes Que soportar 40 días Y 40 noches Estuvo Moisés Allá Arriba Y en el Desierto Hermanos De día Había calor En la noche Frío Y en el Desierto No hay Agua Que iba Sobrevivir 40 días En una Montaña Donde lo Único Que había Eran Rocas Tierra Seca Frío Calor Pero aún Así Aunque Hoy en día Estás viendo Rocas Nada más Aunque Hoy en día Estás viendo Espinas Nada más Escorpiones Que causan Temor O que Quieren causar Temor Escorpiones Significan Muerte Puedes decir Hasta aquí Nada más Quiero tirar La toalla Mejor Me regreso No te Regreses Sé valiente Señor Te está Esperando Allá Arriba Para darte Una bendición No te Rindas Sé fuerte Porque el Señor Te va a dar Una respuesta Allá Arriba En la Cima De Tu Monte Sinaí Dios Le habló A Moisés Ahí Y hoy El Señor Te está Hablando A ti También Para que No te Rindas Moisés No se Rindió 40 días Estuvo Allá Arriba En la Presencia De Dios Aún Aunque Sientas Como que No está Pasando Nada Dios Está Contigo Aunque Tú Crees Que Todos Te han Dejado Dios No Te Abandona Él Está Contigo Él Sigue Estando Contigo Y Y vamos Y vamos A ver Otro Monte Que Nosotros Podemos Ver En las Sagradas Escrituras El Monte Nebo Lea Conmigo De Deuteronomio Capítulo 34 Verso 6 Y lo Enterró Y lo enterró En el valle En la tierra De Moab Enfrente De Bet Peor Y ninguno Conoce El lugar De su Sepultura Hasta Hoy Pero Aquí Está Hablando Del Monte Nebo Aquí Dice La Biblia Mis Amados Hermanos Aquí Dice La Biblia Y está Hablando También De Moisés Cuando Dios Le mostró A él La tierra Prometida Y le Dijo Dios Te voy A mostrar La tierra Prometida Pero no Vas A entrar En la Tierra Prometida Te lo voy A mostrar Entonces Moisés Se paró Y vio La tierra Prometida Contempló La tierra Prometida Él Contempló La tierra Prometida Entonces El monte El monte El monte Nebo Posiblemente Estás muy Estás viendo De lejos Ahorita Tu bendición Como que Para ti La bendición Está bien Lejos De plano No voy A entrar Ahí De plano No hay Entrada Para mí Quizás Eso es Para los Ricos Quizás Yo fui Destinado Para ser Pobre No es Cierto Ve tu bendición Que está Allá Lejos Todavía Pero Ese lejos Pronto Se acercará A ti Eso Que está Lejos Pronto Llegará A ti Moisés Mis hermanos Dice Que vio El monte Perdón La tierra Prometida Desde un monte Llamado Hermanos El monte Nebo Y comenzó A ver Ahí Y dice La biblia La biblia Nos enseña Que hasta Hoy Nadie Sabe Donde fue Enterrado Moisés Nadie Sabe Quien lo Enterró Dice la Biblia Dios Lo Enterró No hubo Nadie No hubo Un funeral Nadie Fue Y enterró A Jesús Sino Que Perdón A Moisés Sino Que Dios Mismo Dice La biblia Que lo Enterró Ahora Para muchos Posiblemente Ya estás Acabado Para muchos Quizás Para muchos Quizás Ya no vas A avanzar Ya no vas A prosperar Ya no vas A ver Las bendiciones Pero cuando La biblia Dice Que Dios Enterró A Moisés Hermanos Pero Dios Se lo llevó Dios se lo llevó Hermanos Ahora No importa Cuánto Tiempo Vas a Tardar Para Entrar Y llegar A la Tierra Prometida Pero si Vas A llegar Estos días Descubrí Algo La biblia Dice Que Moisés No entró A la Tierra Prometida No No puso En ese Tiempo Moisés No llegó A la Tierra Prometida Moisés No puso Su pie Sobre La Tierra Prometida Sobre Canaán Donde Fluye Leche Y Miel No No entró La biblia Nos enseña El por qué No entró Moisés A la Tierra Prometida Ah pero hay algo que yo descubrí en estos días vaya conmigo a Mateo capítulo 17 Mateo capítulo 17 verso 1 en adelante seis días después Jesús 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 Tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte pequeño dice 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 y los llevó aparte a un monte alto y sigue diciendo y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco Como la luz y aquí les aparecieron quienes 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 y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él sigue diciendo entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti una para ti otra para Moisés y otra para elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído volvamos a bueno si está bien y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor tenemos otro versículo ahí Entonces Jesús se acercó y dijo levantaos y no temáis pero regresemos al verso 4 Al verso 3 Y aquí les aparecieron Moisés y Elías A donde estaba Jesús cuando Moisés y Elías llegaron o aparecieron ahí en la tierra prometida que conquistó el pueblo de Israel aunque pasó casi casi 1500 años después y aunque aunque Moisés cuando llegó al monte Nebo Simplemente contempló simplemente contempló la tierra prometida pero 1500 aproximadamente como unos 1500 años más tarde hermanos aparece ahí en la tierra prometida junto a Jesús ahí en el monte Nebo Que quiero decir con esto si estás viendo muy lejos tu bendición o es más tal vez no tienes esperanzas Moisés a él no le importó que no haya entrado en ese tiempo a la tierra prometida Pero cuando Dios te dice te voy a llevar a una bendición Dios va a cumplir su palabra y aunque pase mucho tiempo pero Dios cumplirá su palabra Simplemente tenemos que ser hermanos ser esforzados para seguir adelante unos 1500 años después de que Moisés simplemente contempló la tierra prometida donde fluía leche y miel Hermanos unos 1500 aproximadamente llegó y puso sus pies ahí Yo quiero decirte que si has estado por mucho tiempo si has estado por mucho tiempo solamente viendo lo que sucede como que lejos como que no vas a llegar ahí Yo quiero decirte que si vas a llegar Vas a llegar ahí hermanos donde donde el Señor hermanos donde ocurrió la transfiguración donde el Señor Hermanos hermanos nuestro Señor Jesucristo hermanos dice que una luz los rodio Yo quiero decirte hoy en día que el Señor te está llevando al monte Hermanos te está llevando a ese monte donde el Señor te quiere llevar Primero el monte Nebo Donde Moisés vio la tierra prometida fue un monte llamado Nebo Pero donde se transfiguró el Señor se dice que fue en el monte Tabor Según lo que dice Mateo 17 verso 1 7 Un monte muy alto dice la palabra del Señor y aunque pase mucho tiempo sabes por qué pasó mucho tiempo para que Moisés llegara a poner sus pies sobre la tierra prometida Fue sobre un monte muy alto dice la Biblia Has aguantado has soportado mucho entonces vas a conquistar una montaña muy alta Donde muchos se darán cuenta que llegaste ahí con la ayuda de Dios y no con tus propias fuerzas Ese monte no tienes que conquistar tienes que subir ese monte porque ese monte te está esperando En el monte el Señor te va a hablar en el monte tú puedes encontrar las bienaventuranzas Jesús hermanos dio las bienaventuranzas ahí en el monte del sermón Ahí podemos encontrar esto en el monte perdón en Mateo capítulo 5 sobre las bienaventuranzas Ahí dice viendo la multitud subió al monte y sentándose bien vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Escuchen muy bien esto bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres Pero aquí podemos ver las bienaventuranzas del Señor Pero tenemos que seguir, seguir hacia adelante no quedarnos en el monte Dios te va a hablar en este tiempo En el monte el Señor te quiere bendecir en este tiempo Y por último Lucas 23 Verso 26 Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz Para que la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban Y hacían lamentación por él pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén No lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas por vuestros hijos Una vez más el verso 26 Y llevándole tomaron cierto Simón de Sirene que venían del campo y le pusieron encima la cruz Para que llevase, la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud al pueblo de mujeres que lloraban Y hacían lamentación por él pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén No lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas por vuestros hijos Seguimos mientras pasan los músicos por favor Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los y los vientres que no concibieron Y los pechos que no criaron Entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre vosotros y a los collados cubridnos Porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos Llevaban y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron ahí Y los malhechores uno a la izquierda y otro dice la palabra del Señor ahí Uno a la derecha y otro a la izquierda Dejemos ahí la lectura A donde quería llegar era el monte Calvario, la Golgota En el antiguo testamento podemos ver que Dios le habló a Abraham Y le dijo lleva a tu hijo y sacrificalo Y al final Dios proveyó de un cordero Y ya no fue sacrificado Isaac el único hijo de Abraham Y según los eruditos se piensa o se cree que el monte Se me va, el monte Moria, ese es el monte Moria Se cree que el monte Moria es el mismo lugar donde Cristo fue crucificado Ahí en la Golgota, el monte Calvario Isaac era el único de Abraham Y Jesús es el unigénito del Padre ¿Por qué Isaac no fue sacrificado? Porque no le tocaba a Isaac ser sacrificado allá en Moria Y por eso vino Jesús a morir allá en el monte Calvario Para salvación, para darnos vida, para librarnos de todo pecado Y para darnos salvación y vida eterna Él dice que derramó su sangre en el monte Moria Por eso nosotros debemos de amar la cruz Debemos de amar la cruz me refiero a la muerte de nuestro Señor Jesucristo Al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros Y en el monte Moria tuvo que morir Jesús para vencer la muerte Tuvo que morir pero también resucitar Porque las sagradas escrituras enseñan Que cuando Jesús murió Fue bajado y fue enterrado junto al lugar de ahí la Golgota Y ahí resucitó Y venció la muerte Muchas veces tenemos que morir a nuestro ego para vencer la muerte Muchas veces tenemos que subir al monte Calvario Y ser crucificado nuestro ego Nuestro yo, el orgullo Todo aquello que nos ha mantenido y nos ha mantenido ahí hermanos En un estado donde nosotros no vemos la mano de Dios Sube tu monte Calvario y dile al Señor Haz de mí lo que tú quieras Señor Y morirá aquel hombre inconstante Morirá aquel hombre que tiene su orgullo Cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres Cuando alguien suba y esté dispuesto a cargar la cruz del Señor Morirá a su ego, morirá al yo Y comenzará Jesús a resucitar y a vivir en él Y por eso dice la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y el apóstol Pablo dice ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Cantemos el último canto que cantamos El último canto de adoración ¿Cuál es el monte que tienes que subir hoy? Comencemos ¿Cuál es el monte que tienes que subir hoy? Muchos tienen que comenzar a subir su monte Ararat Muchos de nosotros tenemos que subir nuestro monte Moria Muchos tenemos que subir el monte Sinaí Muchos de nosotros tenemos que comenzar a subir el monte Tabor El monte Nebo El monte Calvario Identifica tu monte Identifica tu monte Identifica cuál es el monte que tienes que subir Cuál es el monte que tienes que conquistar A veces son los problemas que están delante de ti Amén Son los problemas que están delante de ti Tienes que conquistar ese monte Porque no es posible No es posible que todos los años se repite la misma historia Como les decía Muchas veces estamos ahí A las faldas de la montaña Estamos ahí y no nos atrevemos a conquistar esa montaña Porque no te pones de pie Póngase de pie Ya vamos a terminar ¿Crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida hoy? El Señor lo puede hacer porque no hay nada imposible para Él No hay nada imposible para Él Solo tienes que estar dispuesto a comenzar a subir esa montaña A conquistarla Pero para eso tienes que morir a tu ego A tu voluntad y Dios comenzará a obrar a tu favor Y clima en tu rostro Como no voy a creer Eres asombroso yo Eres asombroso yo Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso yo Y tus años por amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Eres asombroso yo Hay milagros que van a suceder sobre tu vida hoy Eres asombroso yo Por lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso yo Y tus años por amor Y la luz voy a creer ¿Cuál es el monte que no has conquistado? ¿Cuál es el monte que tienes que subir? ¿Cuál es el monte que tienes que conquistar hoy? No mañana No en otro año Hoy Y no solamente es una montaña Son varias montañas que tienes que conquistar Porque el Señor te llamó para ser un conquistador En todo tiempo Señor te llamó para ser un conquistador El Señor los llamó para ser conquistadores Comienza a conquistar esa montaña Comienza a escalar esa montaña Comienza a subir Te va a doler sí Pero vale más que te duela Para que te Y no que te quedes siempre Ahí lo de No me digas que no puede Porque sé que mi Dios fue Viva a mí Gracias Jesús Y a los pródigos volver No me digas que no fue No me digas que no fue De mis dos almas liberadas No me digas que no fue Si hay identificación de cuál es el monte que tienes que conquistar Ahora dile al Señor, Señor, ayúdame a conquistar mi montaña Díselo Dile al Señor, ayúdame a conquistar la montaña que está delante de mí Simplemente dilo Y de lo demás el Señor se va a encargar De lo demás el Padre se va a encargar Pero tienes que decirle, Señor, ayúdame a conquistar esta montaña que viví Padre, gracias, gracias, gracias Eres asombroso Eres asombroso, Padre Eres asombroso Tú nos ayudarás, Señor, ayúdame a conquistar la montaña que está delante de mí Oye, ayúdame a conquistar la montaña que está delante de mí Tú te manifestarás a ellos En las alturas, Señor, tú estarás con ellos y no los abandonarás, Señor Porque tú ya venciste a la muerte Venciste a nuestro enemigo Allá en el monte Calvario Venciste al enemigo y resucitaste, Señor Y por eso ahora nosotros somos más que vencedores en ti Oh, digno eres tú, Señor Padre, gracias, gracias, te damos Eres la mañana, gracias Que tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres omnipotente Digno eres tú, Señor Gracias Tienes que creer Tienes que creer, tienes que creer la palabra Tienes que creer la palabra, tienes que creerlo Él es asombroso Él es asombroso Algunos de ustedes ya identificaron cuál es el monte Pero hay algunos que ya identificaron su monte Pero hay un pero Muchos están dudando y creen No, eso es imposible Muchos están diciendo No, pero si yo he intentado Si lo has intentado Pero tienes que hacerlo Lo has intentado Pero Muchos Solamente lo han intentado Y cuando se han dado cuenta Que no es fácil Se han rendido Pero hoy No solamente Vas a comenzar a conquistar tu montaña Tienes que ser fuerte Tienes que ser constante Tienes que seguir Tienes que conquistar esa montaña Aunque llores No te vayas a mover Conforme a tus sentimientos Para conquistar una montaña No lo vas a conquistar con sentimientos Porque cuando comienzas a subir esa montaña Que ya identificaste Y dices es imposible Pero cuando comienzas a caminar Y a conquistar esa montaña Muchas veces vas a sentir frío Te vas a agotar Te vas a cansar Y van a haber momentos Donde tú vas a decir Otra vez Para qué No voy a seguir Pero es ahí Donde tú tienes que decir Diga el débil Fuerte soy Es ahí donde tú tienes que comenzar A caminar Y a subir tu montaña Sube tu montaña Hermana Nubia Sube su montaña John Sube Esa montaña Sube su montaña Sube su montaña Sube su montaña Hermano Luis Armando, sube su montaña Hermano Arnoldo, siga subiendo su montaña Hermano Rafa, siga subiendo su montaña Yo sé que tú, jueves montañas Yo creo en ti, yo seguido a las montañas Abriste el mar, en el desierto Yo creo en ti, yo sé que lo harás otra vez Yo sé que tú, jueves montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar, en el desierto Abriste el mar, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Tienes que subir tu montaña Has comenzado a subir tu montaña, dice el Señor No te detengan porque allá arriba se espera una bendición Sube tu montaña y hace fuerte Para subir la montaña muchas veces la vas a subir solo Vas a perder amigos Vas a perder gente que en algún momento consideraba a tus amigos Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti Pero son personas que te detenían para no subir tu montaña Pero hoy dice el Señor que tienes que subir tu montaña Con la ayuda del Señor, yo creo en ti Con la ayuda de Él vas a subir tu montaña Hay una montaña en el ángel de ti que has identificado La tienes que subir, dice el Señor Yo creo en ti, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar, en el desierto Quienes que subir tu montaña Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Tienes que subir tu montaña Señor, dice que hay una montaña delante de ti Sé que lo harás otra vez Pero tienes que subir esa montaña No temas, yo estoy contigo, dice el Señor Sube tu montaña Muchas veces te ha dolido, pero sube tu montaña No te detengas, dice el Padre Sube tu montaña, sube tu montaña Señor te darán fuerzas para subir tu montaña Y el día de mañana estarás en la cima Estarás en la cima y verás todo lo que has alcanzado Dice el Señor Pero tienes que subir tu montaña En el nombre poderoso de Jesús Hoy tienes que subir, tenemos que subir nuestras montañas Tenemos que subir nuestras montañas Sube tus montañas, tú puedes, tú puedes, tú puedes El Señor te diseñó para ser un conquistador Eres santo, santo, santo Dino, 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 dino eres tu Señor Santo eres tu Señor Jesús Eso es, tienes que andar confiado Solamente tienes que confiar en el Señor Porque sus promesas siguen en pie Lo que el Señor te ha prometido Están ahí, solamente tienes que ir y arrebatar Tus bendiciones Siempre ha sido tu Señor Padre, gracias Tu me asciende en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Gracias Señor Jesús Tú eres santo, eres santo Señor Somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos fortalece Eres más que vencedor en Cristo que te fortalece Eres más que vencedores en Cristo Jesús que Él te fortalece hoy Comienza a confesar Yo conquistaré esa montaña Comienza a declararlo Comienza a decir Yo conquistaré esa montaña Delante de mí Delante de mí se va a desmoronar esa montaña Yo estaré en la cima de esa montaña Díselo al Señor Voy a estar en la cima de esa montaña Declaralo Declaralo Y aunque en tu corazón Pero dilo, créelo Voy a conquistar esa montaña Tienes que poner de tu parte Conquistar esa montaña Hombres, mujeres, matrimonios, parejas Familias Tienen que ponerse de acuerdo Para conquistar esa montaña Únanse Unámonos Seamos un equipo Que no haya división en tu matrimonio Que no hayan pleitos en tu matrimonio Únanse Sean un equipo Y comiencen a conquistar esa montaña Juntos Porque el Señor les va a dar la victoria Si eres soltero Comienza a buscar de Dios Y conquista tu montaña Pero esta instrucción Este consejo Le doy a cada matrimonio De esta casa Trabajemos juntos Hombres con su esposa Mujeres con su esposo Unan fuerzas Para salir adelante Y conquistar esa montaña Que no haya división Entre ustedes O entre nosotros como parejas Que cuando la esposa Necesita Ánimos Que este el hombre ahí listo Para animarlo Pero cuando también el hombre Este necesitado De una palabra de ánimo Que tu también mujer Que estés dispuesta A decirle Mi amor No tengas pena No estés triste No te preocupes Yo estoy contigo No tengas pena No estás solo Yo estoy contigo En esto Y así vas a conquistar El monte Que no has conquistado Y veremos la gloria Del Señor Sobre nuestras vidas Llévate su mano Ahí donde está Veo montes Que se desboronan Delante de ti Veo hombres y mujeres Que están en la cima De la montaña Que han conquistado Y de hoy en adelante Te conviertes En un conquistador Porque caminarás En las alturas Y el Señor Te hablará Cuando estés En las alturas Cuando estés En la cima Tendrás Un verdadero Encuentro Con el Todopoderoso Con el Omnipotente Con el Rey de Reyes Con aquel Que le habló A Abraham Con aquel Que le habló A Moisés Con aquel Que le habló Al profeta Elías Estará contigo El Señor Así como Él se transfiguró Hace los ojos De sus tres discípulos Verás la gloria Del Padre Sobre ti En la cima De la montaña Padre Gracias Gracias Creo en ti Sé que lo harás Otra vez Sé que tú Mueves montañas Creo en ti Sé que lo harás Otra vez En el desierto Creo en ti Sé que lo harás Otra vez Sí Señor Sé que lo harás Otra vez Sé que lo harás Otra vez Gracias Señor Sé que lo harás Otra vez Padre Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Solamente repite Esta oración Conmigo Señor Jesús Te pido Que tú Me ayudes A conquistar Esa montaña Ayúdame Señor A llegar A la cima Porque ya estoy Cansado De estar A las faldas De la montaña Que debo De conquistar Ayúdame A escalar Esa montaña Señor Ayúdame Cuando esté En la ladera De esa montaña Hasta llegar A la cima En el nombre De Jesús Amén Dale un fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Señor De señores Amén Cuántos están listos Para conquistar Tu monte Cuántos están listos Para conquistar Esa montaña Esa montaña La vas a conquistar Con la ayuda Del Señor Desocupar